Hola, buenas. La enfermedad del gusano de la nariz del corzo, denominada cefenemiosis en el corzo, ha sido un proceso que hemos estudiado a lo largo de los últimos 11 años, iniciando este estudio con un convenio de FEDENCA a nivel de toda España, coordinado por mí, por Luis Fidalgo, y en el que han participado la Universidad de Santiago, la de Jaén y la de Murcia. Todos los datos recogidos de ese amplio estudio están bien organizados en el libro cefenemiosis en el corzo, publicado por Mutua Sport. En este libro podrás encontrarte desde la mayor incidencia de este proceso en el noroeste peninsular, superando el 35%, mientras que en el resto del territorio no supera el 5%, así como los efectos sobre la inflamación de la mucosa nasal, las dificultades para la respiración, para la pérdida del olfato del corzo, haciéndole más susceptible como pieza predada por el lobo, por ejemplo, detalles sobre su ciclo biológico, así como las alteraciones que esta parasitosis produce en el propio corzo, dificultad para poder percibir olores, dificultades para respirar, todo lo que le hace una pieza muy propicia para sus predadores. También en este libro podrás leer algunos casos en los que las propias larvas causan alteraciones neurológicas, como por ejemplo una neuroencefalitis purulenta o casos asintomáticos también de una larva en el cerebro, así como las de la bronconeumonía ocasionada por una larva que emigró al pulmón de un corzo y le causó la muerte. Todo ello te lo puedes encontrar en el libro Cefenemiosis en el corzo, publicado por Mutua Sport. Deseo que te guste la lectura de este libro, que te informe adecuadamente sobre la cefenemiosis del corzo y a todos los corceros, buena caza.